Estilo de los luceros de Río Verde Un, dos, tres Quiero ponerles un jardín a cancha mamá Pero ha de ser de flores exquisitadas Aunque se enojen por estarás bonitas Mamá, solo los ojos de pancha hay no más ¡Ay, que la pancha! ¡Eso es como viene! Quiero ponerles un jardín a cancha mamá Pero ha de ser de flores exquisitadas Aunque se enojen por estarás bonitas Mamá, solo los ojos de pancha hay no más Quiero ponerles un jardín a cancha mamá Pero ha de ser de flores coloradas Aunque se enojen por estarás bonitas Mamá, solo los ojos de pancha hay no más ¡Ay, que Diosito los bendiga!